Los sentidos en este programa no son responsabilidad de Global TV 80. Tu canal. 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 tiV perd en вами. Oh. Tu canal. Qué tal. Tcan. Incomiatibles. Siguientes. Yo. Esa. Esa. eso les favorece mucho, ya que han estado, creo que todos han participado y han demostrado y tienen el nivel, lo han enseñado durante el torneo. El torneo completo, tú fuiste parte importante de uno del equipo La Capital, de un equipo popular, el escogido. ¿Cómo tú evalúas el torneo completo? ¿De más calidad, de los últimos años, un torneo regular? ¿Cómo tú evalúas este torneo? De buen picheo, creo que el picheo se vio muy superior al bateo y creo que fue un año donde yo tenía roto cuando veía que el picheo dominara tanto una liga como lo lo hizo este año. ¿Expectativas para el año próximo, te está confirmado para el escogido o todavía está pendiente esa información? Estamos pendientes, estamos pendientes. Ahora estoy enfocado ya que comenzaré una nueva etapa como hitting coach con los Dodgers en Arizona y ahora mismo ese sería mi enfoque hasta esperar la decisión que tome la gerencia. Ah, qué bueno. De verdad, Ronnie, gracias. ¿Alguna exhortación a los fanáticos, a los jugadores? ¿Alguna motivación? Tú que eres parte importante y uno de los jugadores más más sobresalientes y el Manny, el del de los Leones el escogido. Ese apoyo que le han dado al equipo y al juego se nota por la televisión, se nota el buen apoyo, que lo siguen apoyando, que eso es bastante importante cuando tú sientes el país apoyándote. Eso motiva a todo, incluso a todo el que no está en los próximos años, que quiere asistir a ese tipo de eventos, ya que tú sabes que está representando tu bandera y que son momentos únicos que tú puedes vivir en tu carrera. Y cuando tú ves, esa fanaticada apoyando el país completo, dándole ese apoyo, motiva a todos los otros jugadores de calidad de cartel que no están en un futuro asistir. Sí, y hemos ganado la última dos serie del Caribe y queremos ganar en nuestra casa. Eso es parte importante. Sí, definitivamente. Cuando tú ves un Robinson Cano dándole el todo por el todo, un Osuna, jugadores ya con esa experiencia y ese nivel de Grandes Ligas que han demostrado en todo el mejor vay gol del mundo, tú sabes que ellos lo están haciendo con el corazón y el amor que le tienen al país y esperemos que eso sirva de motivación a los otros jugadores de ese nivel. Sí, qué bueno. De verdad que será un toque de cueda el partido de esta noche, Venezuela contra Dominicana. Y gracias a Ronnie Paulino, de verdad, de corazón, hermano, gracias por apoyarnos en este espacio y por darnos esta excelente entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Ronnie. Suelta y bendiciones. Amén, gracias. Tenemos a Ronnie Paulino, Mario León en el escogido, donde nos estuvo hablando de lo que es el equipo dominicano en la serie del Caribe. Y de verdad, le digo, es pendiente a todo el país en esta serie del Caribe. En breves minutos estaremos presentando el line-up del equipo dominicano. Robinson Canón está calientísimo. Esperamos que el debate de Marcelo Zuna esté hoy más ready y José Ciri pueda correr con esa agresividad que tiene y el equipo dominicano salga por la puerta grande. Vamos a otra pausa y venimos con baloncesto de la NBA y baloncesto local. Y una conexión con el amigo Joel Guzmán, que está en compromisos personales, pero se conectará para hablar con nosotros de baloncesto. De nuevo aquí, desde este medio televisivo.